Música Cerca al pueblo de Mailín, recuerdo ya hace tiempo Había un lindo casamiento que jamás me se olvidar La gente empezó a llegar bien montado en supletes Levantando polvarelas en medio de los cohetes Llegaron muchos paisanos de poblaciones vecinas Si al fraco fuerte lo envinan, empiezan el entrevero No falta un pendeciero que por una mala pisada Empezó a los justazos delante la militada Las mujeres disparaban pa' escondérselo seguro Y la poli en aturos los quería apaciguar Al no poderlos calmar empezaron a zablazos La puncha que los atearon como pavo a ponchazos Música 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 Música